Hablamos de bulimia nerviosa cuando predominan los atracones acompañados de comportamientos exagerados para bajar de peso. Es un trastorno potencialmente fatal. Quédate a conocer más sobre él, pero antes suscríbete a mi canal si quieres encontrar más contenido como este. Comencemos. En estos pacientes son frecuentes los sentimientos de soledad, baja autoestima, ansiedad y relaciones conflictivas con los demás. Haber sufrido eventos traumáticos y el consumo de sustancias aumentan el riesgo de padecer bulimia. La presión por ser delgado es uno de los factores más importantes. Existen dos tipos de bulimia, con o sin purgas. Los síntomas más comunes de la bulimia son vivir con miedo de aumentar de peso, repetir episodios de comer cantidades excesivas de alimentos en una sola vez, forzar el vómito o hacer demasiado ejercicio para no aumentar de peso después de un atracón. Usar laxantes, diuréticos o enemas después de comer cuando no son necesarios. Ayunar, restringir las calorías o evitar ciertos alimentos entre atracones. Usar suplementos dietéticos o productos a base de hierbas en exceso para bajar de peso. Se diferencia de la anorexia nerviosa del tipo con atracones, en que en la bulimia el peso del individuo es igual o mayor al normal. Del trastorno de atracones se diferencia en que en este último no hay comportamientos compensatorios como vomitar o ejercicio después del atracón. La bulimia puede causar numerosas complicaciones graves que incluso pueden poner en riesgo la vida. Las posibles complicaciones incluyen las siguientes. Autoestima negativa y problemas con las relaciones y el funcionamiento social. Deshidratación, que puede llevar a problemas médicos importantes como insuficiencia renal. Problemas del corazón, como latidos irregulares o insuficiencia cardíaca. Caries dental severa y enfermedad de las encías. Periodos ausentes o irregulares en las mujeres. Problemas digestivos. Ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad o trastorno bipolar. Abuso de alcohol o drogas. Autolesión, pensamientos suicidas o suicidio. La terapia puede ayudar al paciente a normalizar sus patrones de alimentación e identificar las creencias y conductas negativas y poco saludables, así como para mejorar su comunicación con los demás y sus habilidades de resolución de conflicto. La terapia familiar se recomienda para ayudar a los padres a intervenir para detener las conductas alimentarias poco saludables de su hijo adolescente. A veces se usan antidepresivos junto con la psicoterapia para ayudar a aliviar los síntomas. Y bien, ¿conoces a alguien que tenga bulimia? Mi nombre es Fernando Rodríguez del Instituto de Psicoterapia Estratégica y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.